De brazas y pimienta va nuestro programa de hoy con un binomio perfecto. Aderezado por una alumina 666 que en este caso no la carga el diablo. Vamos, un programa donde Kiko y Kata echarán fuego por la boca. Y es que este lugar es encantador, que hoy vamos a estar cocinando por aquí. Porque la brasa tiene un hándicap, que lo bueno lo mejora y lo malo lo hunde. Que hemos montado una cocina hoy con vistas para ustedes. Correcto, identidad canaria. Kata, Kata, lo que me ha contado este hombre es que hay donde Pepe hoy. La cosa está en llamas por aquí, ¿eh? Sal y licante al mismo tiempo. Este está más potente, ¿eh? Un poquito. Un poquito que los anteriores. Aprendieron algo hoy con nosotros en Como en Casa. Oye, tú no estás en todo el mundo porque no quieres, ¿eh? Te lo digo yo. Como en Casa, mejor que en ningún sitio. Eso lo sabemos nosotros y ellos también. ¡Gracias! Bien, estás aquí cual señora marquesa. Bueno, yo soy mate, señora presidenta. Eso. Estoy aquí como una superpresidenta, Kiko. Y es que este lugar es encantador, que hoy vamos a estar cocinando por aquí. Oye, es que este caserón, ¿verdad? Es una auténtica maravilla donde vamos a descubrir, yo creo, que muchas propiedades que tiene cocinar con brasa. Y ¿sabes qué? Que yo voy a ir un momento al sur de Gran Canaria porque hay una persona que crea unas sinergias muy positivas aquí con Inti, que es el chef. Y tengo que buscar unos productos. Pues tú sabes que aquí además hacen como en ningún lugar la lubina. Ese producto que se está haciendo un hueco más que importante en la gastronomía de nuestras islas. Y aquí tienen un truco, lo hacen de manera muy especial. Tú lo miras y luego me lo cuentas. Pero tú vas a buscar ese ingrediente y yo me quedo a buscar la lubina. ¡Vamos! Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Cata. ¿Cómo andas, Pepe? ¿Qué alegría de verte, cariño? ¡Mua! ¡Mua! Pepe, ¿me vas a enseñar el chile más picante que tienes en la finca? Uy, ¿estás segura? Sí, 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 yo lo quiero ver. Venga, vamos para acá. Este, Cata, es el chile más picante que tenemos en la finca. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo identificamos y diferenciamos de todo esto? Mira, son primos hermanos, pero fíjate, este es el gospepe normal, pero fíjate en este. Este ha visto todos los nervios y todas las estrellas que tiene. La verdad es que se ve como más enfadado. Un chile rudo, ¿no? Pues eso significa que tiene más nódulos de caseicina interior, o sea, cuando tiene más lugares donde se puede albergar el picante. Entonces, cuanto más arrugado son chiles, desconfía, porque te va a picar que no veas. Entonces, de aquí, a simple vista, yo podría decir que este tampoco pica tanto porque no está tan arrugado. Exactamente. Aprendiendo cosas todos los días. Puntita redonda, pero ya cuando veas arrugado y puntita picante, cuidadito. Aprendieron algo hoy con nosotros en Como en Casa. De aquí nos vamos a ir a ver el proceso de cómo se hace y es a Cata. Vamos para allá. Vamos. La sapiencia a la brasa de nuestro chef de hoy no tiene comparación. Inti Fresnedo nos presenta las grandes claves para cocinar un buen pescado a la brasa. Kiko, Cata, pongan atención que ya pronto llega el veranito y tendrán que tenerlo claro clarinete. Para mí es fundamental tener un carbón de calidad o una leña de calidad. Usarla cuando esté potencialmente encendida, que esté bien roja, que esté bien lista. Y luego, pues, ir usándola en función de cada tipo de cocción para cada tipo de producto. Porque la brasa tiene un handicap que lo bueno lo mejora y lo malo lo hunde. Lo que sí es real es que quien empieza ya no puede salir de la brasa. Es como adictiva, es como algo que ya cada vez que empiezan a salir bien las cosas, pues quieres más. En el caso del tiradito de lubina 666, son seis días de maduración, seis días de curación y seis horas de ahumado. Que potencian los sabores, afloran las grasas, pierden humedad. Y luego el contacto con las grasas es un auténtico espectáculo. Yo creo que ahora mismo es un plato imprescindible. Hoy empezamos la cocina y la hacemos aquí. Frente a esto podemos definirlo como nevera, pero antes vamos a presentar a nuestro cocinero de hoy. Aunque él se define como, lo están viendo maestro parrillero. Inti Ramsés está al frente de esta cocina, el caserón del cortijo. ¿Cómo estás, Inti? Pues fantástico, muy bien. Mira, y aquí está el principal ingrediente de lo que vamos a hacer hoy, que es una lubina a la parrilla. Correcto. ¿Por qué está aquí dentro? Pues aquí estamos madurando la lubina. Ajá, y lo habitual es que se maduren las carnes, pero aquí es una novedad en Canarias hacerlo con una lubina, con pescado. Sí, bueno, la maduración es un proceso necesario para los alimentos, ¿no? En este caso para que pierda humedad, que es su máxima importancia. Y en este caso las lubinas, pues las maduramos justamente para eso. Desechamos la humedad y al contacto con la brasa, pues afloran su grasa, afloran sus verdaderos sabores. ¿Abajo lo que tenemos es sal? Sal, sí. Creamos una atmósfera salina para evitar la procreación de microorganismos y un tiro de aire constante. Esto es una cámara preparada para madurar en seco. Vamos a llevar la lubina hacia la cocina, que hemos montado una cocina hoy con vistas para ustedes. ¿Cuál es la elegida? Pues la que más te guste. ¿Esta misma, verdad? Pues abajo. Vale, vamos. Ay, Inti, qué lugar este más maravilloso para hacer de comer. Aunque yo creo que no es la primera vez que hacer de comer aquí, ¿verdad? En el jardín. Hombre, estos jardines han hecho muchos eventos. ¿Verdad que sí? Vamos a presentar los ingredientes para este plato. Lo primero, por supuesto, la lubina. Correcto. Veo un aguacate, veo un tipo de seta. Sí, 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 lo siento. Estos son chimeji, marrones y blancos, que nos gustan porque como son pequeñitos los podemos poner en crudo y acompaña muy bien cualquier plato de pescado. Aquí veo un tipo de brote. Un poquito de brote, es mixto, sí. Esa clorofila que necesita también el pescado. Ajá. Luego aquí veo un tipo de pepe. Por cierto, que yo estoy, a ver, está a punto de llegar, Cata, mi compañera caída. Espero que me traiga, que me traiga cosas buenas. Caída de una aceitita fantástica. Aquí veo una sal, ¿verdad? Es una sal especiada. La base de la sal es la de boca cangrejo, una salina cercana y luego aromatizada con los picantes de Pepe. Ajá. Y luego aquí también un tipo de tomate, ¿verdad? Esto es un tomate seco que también prepara Pepe y que este lo vamos a usar en una elaboración que vamos a hacer en lo que cocinamos la lubina a la brasa. Un tomate seco que está en aceite. Correcto. O sea, es una contradicción, ¿verdad? Tomate seco que está en aceite y aquí tenemos otro ingrediente porque tú en lo que se está preparando precisamente la lubina a la sal, tú haces una especie, podríamos definir casi que como de arenque o embutido, pero de lubina. Sí, sí, bueno, es propiamente la misma lubina que la hemos madurado durante seis días, luego la hemos curado durante seis horas en sales, azúcar y cítricos y luego la hemos ahumado durante seis horas con albrío criollo de un cordón trenzado de la rodaba. Manos a la obra, querido Inti, esta lubina, ¿por dónde empezamos? ¿Qué hacemos con ella? Normalmente las lubinas o los pescados cuando se hacen a la brasa se hacen enteros. Con cabeza y todo, ¿verdad? Sí, ¿qué pasa? Nosotros lo vamos a abrir, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos que ser ágiles. ¿Cómo corta el cuchillo ese, eh? Afiladito, afiladito. Tenemos que ser ágiles para que en la brasa no tarde mucho y luego mientras la lubina se va haciendo a la brasa, en este caso solo le pondremos sal. Exclusivamente sal. Solo sal con un poquito de picante de la de Pepe hoy. Aquí tenemos un lubinero. Exacto. Aquí vamos a poner la lubina. Pues Kiko, lo que te quería enseñar es que mires la grasa como ya se nota. Si le pasas el dedo por la ventresca, mira, vas a observar. Uy, se nota, sí. Eso solo se obtiene con la maduración. Mientras esta lubina la hacemos en la brasa, nos vamos a montar nuestro tiradito de lubina. Mira, ¿y a esto no le ponemos nada? Un poquito de sal que te voy a dar los honores. ¿Vale? ¿Cuánto le pongo? ¿Un poquito? Un poquito, no mucha, porque esta tiene su poquito de picante. ¿Esto te parece...? Yo creo que está correcto. ¿Verdad? ¿Y a esto le ponemos un poquito? Perfecto, exactamente. ¿Repartidito por todos lados? Pues yo creo que para echar sal estás preparado. ¿Verdad? Esto lo ponemos aquí. Y eso nos vamos a la brasa. Y mientras lo vamos cocinando... A la brasa. Preparamos el tiradito. ¿Nos vamos, Jaco? A la brasa, a la parrilla. Y aquí tenemos de la parra el sarmiento. ¿Esto qué función tiene en la parrilla? Pues mira, este sarmiento de albillo criollo maravilloso, lo que vamos a hacer es aportar un poquito de humo. Está seco, ¿eh? Un poquito de humo, ¿eh? Crujiente. Un poquito de humo vamos a aportar. Si te das cuenta, Kiko, hoy es como suena. Sí. No le hemos puesto nada de aceite. Parece que se está como friendo, ¿verdad? Vale, es el propio aceite de la alubina, que es el producto de la maduración. Y escucha ese sonido que para mí es música, es como si le hubiéramos puesto aceite y no le hemos puesto aceite. Ajá. Mamá, ¿cómo estás? Pepe, tienes el súper display aquí de todos los aceites que tienes. Déjame degustar alguno. Prueba la sal, que creo que eso es lo que Inti quiere para hoy. A ver, ¿tal cual así? No, coge con la cucharita si quieres, el piqui piqui, pero vamos, directamente en boca, ni con el pan. Bueno, o bueno. No, directamente, vale. Sí, directamente, coge un poquito, coge un piqui piqui y te lo metes. La sal la hacemos con salina de boca al cangrejo y nuestros chiles de la finca. Y eso es brutal, porque tiene sal y picante al mismo tiempo. Este está más potente, ¿eh? Un poquito. Un poquito de los anteriores. Exacto. Mira, ahora me tengo que llevar algo para el restaurante, así que vamos al laboratorio. Vamos a ello, que creo que eso has venido. Venga. Venga. Oye, y todo esto que tienes por aquí, este pedazo de finca, supongo que estos son los olivos de donde sale tu aceite. Exactamente. Tenemos tres tipos de olivos diferentes. Tenemos el picual, tenemos el hojiblanca y tenemos el verdial. Y cada olivo crea una connotación y un tipo de aceite que hace que todas las salsas nuestras y nuestros aceites sean más peculiares todavía, Cata. Uf, qué rico, ¿eh? Ahora no estamos en época de recogida, ¿verdad? No, no, no. Ahora mismo tenemos la oliva chiquitita, chiquitita, chiquitita. Y más o menos a partir de agosto, depende de lo caluroso que sea el año, a partir de agosto, septiembre... Ah, que se puede ver alguna. Sí, fíjate, justo esta es la flor que se ha transformado en el fruto. Qué guay. Y a partir de agosto, septiembre, te espero y hacemos la recogida de la oliva. Vale, muy bien, venga. Oye, Pepe, por ahí veo que hay algunas sin etiquetar. ¿Eso es para nosotros o no es nuestra? Sí, señora. Hacemos todo el etiquetado a mano. Bueno, Pepe Oil es muy peculiar porque recogemos el chile y hacemos todo desde pe a pa con nuestras manitas. Y lo último que hacemos, la última parte, es el etiquetado a mano. Y hoy me ha dejado ahí un poquito de trabajo a mí, ¿no? Por supuesto. Venga, vamos allá. A ver, esta es la sal que se le vas a llevar para Inti, para el restaurante que necesita expresamente para cocinar hoy. Y mira, tenemos un detalle muy, muy peculiar que hemos hecho especial para el programa de hoy. ¡Como en casa! Oye, tú no estás en todo el mundo porque no quieres, ¿eh? Te lo digo yo. Como en casa, mejor que en ningún sitio. Eso lo sabemos nosotros y ellos también. Hemos dejado la lumina allí puestita a la brasa y aquí yo estoy pendiente de saber exactamente cómo vamos a hacer el tiradito de aquí, de este fin. ¡Hola! ¡Ay, Cata, Cata, Cata! Lo que me ha contado este hombre es que hay donde Pepe hoy. La cosa está en llamas por aquí, ¿eh? La cosa está en llamas. Mucho cuidado con Pepe. Yo traigo un material aquí que es muy importante para tu plato. Miren qué monada de bolsitos. Qué buena presentación, ¿eh? Súper cool. Todo allí era cool. Mira, estuve con Pepe, con Maruja y con Carmelo. No, yo voy a ir laminando el tiradito. ¡Maruja no es una persona! Ya lo sé, ya que me has estado contando que hay cacatúas, loro. Menos mal que no fui yo, ¿eh? Y Carmelo es un cabrón. Pero de animal, ¿vale? De animal. De cábala, de cábala. Oye, que te has traído el super aceite que usa él. Este es la guinda del pastel. Pepe nos ahorra tiempo, nos trae productos que si tuviéramos que hacer nosotros estaría 24 horas en el restaurante. Y esta va a ser la guinda del pastel del tiradito de lubina. Ajá. Porque la sal ya tienen, pero aquí también me mandó él para que no te faltara. Bueno, porque él sabe que... Miren qué guay el pacallín este. Oye, pero Pepe es la bomba, ¿no? Claro que es. Qué bien trabaja. Me va a hacer un retiro ahí espiritual en esa finca porque me encantó. Y ¿cómo va todo? ¿Cómo se está parlando aquí todo en cocina? Pues mira, hemos puesto ya la lubina madura a la brasa. Los 10 minutitos que lleva, 5 por cada lado. Tiempo suficiente para emplatar nuestro tiradito de lubina ahumada 666. Mira, tú que eres muy de verdurita. ¿Has visto alguna vez este tipo...? Ay, me he olvidado el nombre. ¿Se queda con dos J? Chimeji. Chimeji. Lo he visto por Asia. ¿Puede ser un champiñón asiático? Correcto. Sí, sí, sí. Mira qué filetito. Es casi un embutido. Rollo arenque que sale de la lubina. Oye, a mí me encanta esto de madurar. ¡Guau! ¡Un pescado! Porque hay mucha gente que ya prefiere ya el pescado que la carne. Hombre, nosotros estamos dando un salto cuantitativo importante ya. Pues miren, esto huele de maravilla. Yo le dejo aquí con todos los arretancitos. El bolso me lo llevo porque miren qué monada esto para irme yo por ahí. Y además te queda estupendo con la estética. Oye, espérate, lo diré de manera correcta, rollo influencer. El outfit te viene perfecto. ¿Has visto cómo estás aprendiendo, Kiko? Me encanta. Me lo voy a hacer un empoderado de las redes a él. Hoy tienes muy difícil elegir mesa porque aquí cualquier rincón es perfecto. Muchas mesas, muchos sitios, pero vamos, yo voy a ir con los chicos que están ahí preparando las mesitas a ver si yo coloco todo bien, si me acuerdo de los viejos tiempos. Mira, te voy a preguntar una cosa. Espera, 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 espera. A ver si eres capaz de averiguarme de dónde pueda haber salido esta bandejita para poder disfrutar de este arenque tan rico, de esta lubina. ¿De un barco? No. No. De un barril. Correcto. Es que mi niña sabe mucho. Es que mi niña sabe. Es la duela de un barril. Fíjate. Es un barril. Me encanta. Qué maravilla. Es hilo conductor, humo, madera. Mola, mola, mola. Me voy a la mesa. Venga, hasta luego, chicos. Adiós. Adiós. Pues ya tenemos aquí los filetitos hechos para este maravilloso embutido que tú lo sirves habitualmente, Inti, como entrante, justamente en lo que se hace la lubina. Exactamente. Pues estamos disfrutando de este embutido, de este maravilloso entrante. Ahora vamos a vestirlo un poquito. ¿Verdad que sí? Vamos a vestirlo un poquito. Me encanta, sí, sí. Mira, un poquito de aguacate. Porque el estudito solo en la playa, en la zona nudista. Un poquito de aguacate. Ahí tenemos el aguacatito de aquí de Mogando y por hecho, ¿verdad? Por supuesto. ¿Verdad que sí? Que tiene un corte perfecto. Pues mira, sacamos el aguacatito. ¿Vas a sacar el aguacate completo? Perfecto. Ay, el aguacate con un poquito de sal y pan. Ya está. Eso es tremendo. ¿Cuál es el origen? ¿Cómo creaste esta necesidad casi de que la lubina y la brasa se entendieran que quieran tener citas eternas aquí en el caserón del cortijo? La verdad es que había una demanda de pescado increíble y no queríamos tener un pescado al uso. Queríamos tener algo con identidad, algo que nos identificara, algo que supiera al caserón del cortijo. Era lo que buscábamos. Y fíjate que uno se imagina caserón y parece como que te llama más a carne que a pescado. Pues no. ¿Es pescado también? Claro que sí. No, a ver, realmente la última década ha sido un proceso de investigación con la carne que hemos traído hasta de Japón. Guayú japonés, rubia gallega, avileña, incluso de la palma hemos traído, que no sé si sabes que la única raza autóctona de vaca que hay, es la vaca palmera, que es una maravilla. Y bueno, nada, seguimos vistiendo. ¿Y qué pasó? Que había una demanda de pescado en el restaurante y no queríamos poner ese pescado simplemente a la espalda, con ajo, sino que queríamos dar un giro más a la tuerca. Y la maduración creo que nos ha venido fenomenal. Pues mira, este es lo que yo creo que es la guinda del pastel. Tú le llamas la joya, ¿verdad? La joya, un aceite, un aceite ahumado. Aceite picante, ¿verdad? Picante y ahumado. Y ahumado. Va a potenciar todos los sabores. No vamos a usar de él, obviamente, es solo un toque. ¡Qué olor más rico! Es increíble. Le va a chiflar. Le va a chiflar. ¿Y han visto acá puesto? De hecho, viene con un cuenta gotas. Fíjense si esto es oro líquido, si esto es oro puro, que esto es, vamos. ¡Buf! Pues mira, tenemos nuestro tiradito prácticamente terminado y vamos a ver la lubina que se nos va a pasar de cuestión. Mira, y luego, ¿la lubina se sirve tal cual así ya en el plato o luego la vamos a emplatar? Esto es un entrante para esperar la lubina que ahora tenemos que ir a buscar corriendo. ¡Suscríbete al canal! Pues déjate que esto ya está un poquito nervioso. ¡Qué buena pinta que tiene! Tiene la sensación de estar como jugosito, ¿verdad? Sí, así ya las razas como afloran. ¡Lubina! Y fíjate, el famoso proceso de mallar, el caramelizado, el dorado. Ojo que no le hemos puesto aceite ni nada, ¿eh? Nada, cero. Tenía el puntito C de sal nada más con ese poquito de pimienta. Y ya la llevamos al emplatado, que la vamos a acompañar con una papa arrugada negrita, ¿verdad? Sí, como no. Y su poquito de mojo, que lleva además este mojo un secreto que va a dejar de ser secreto, ¿verdad? Sí, señor. Porque tú el mojo es el típico morro, que hay tantos mojos rojos como tantas casas hay, pero que aquí tú le añades un poquito de pimiento. Lo que hacemos es sustituir el pan por pimiento asado. Así tenemos un mojo que puede comer cualquiera que tenga problemas de gluten. Bueno, pues esto es lo que vamos a llevar a la mesa. Y ahora te voy a enseñar un último truco. ¿Cómo sabemos que la alubina está lista? ¿Cómo? Que está perfectamente cocida. A ver. Y además ayudamos al cliente a que le sea más fácil comerla. Mira. Quitándole la espina. La espina tiene que salir bien, pero con un poquito de resistencia, ¿vale? No es... Bueno, tenemos partido. Ve, sale, sale, pero resiste. Y con esto nos vamos a la mesa. Esto ya está para disfrutarla con cata en la cata. Pero antes, esto lo vamos a dejar reservadito porque tenemos que hacer la piña. El postre. Una comida sin postre no es comida. Una piña herreña que viene con truco. ¿Verdad que sí? Vámonos ya. Buenas tardes. ¿Cómo se llama? Manuel. Manuel. ¿Y usted se llama? Alexis. ¿Conocen el programa Como en Casa? Claro, todos los días. Muy bien, qué alegría. Mira, les pregunto que porque están comiendo esta alubina, que es lo que nosotros estamos preparando hoy en cocina con Kiko y con Inti. Es que aquí siempre comemos la alubina. Este es un restaurante muy famoso por el plato este. Inti es uno de los mejores cocineros y el restaurante merece la pena. ¿Y qué me puede decir de los sabores de este pescado que no encuentra en otro sitio? Hombre, el tiempo de cocción es importante e Inti le da el punto que merece este pescado. Que aprovechen, señores. Muchas gracias. Muchas gracias. Que te tenemos de cocineros. Bueno, ¿cómo es este proceso? Porque la piña esta va ahí también al horno, a la parrilla. A la parrilla, toda la parrilla. Es un postre muy sencillo, sencillamente es una piña que vamos a pelar, empezamos el servicio, la ponemos en la brasa y mientras van saliendo los primeros platos, pues la piña ya se va cociendo la brasa. La pintamos con un poquito de sabía de palma para que caramelice y luego la vamos troceando, le acompañamos con el crujiente de gofio, helado de manga y para decorar fresas y aram. ¿Qué me gustaría, Inti, saber pelar una piña? Pero no desperdiciar mucha piña, porque pelar una piña a mí me parece que no es fácil. El truco es ir haciéndolo poco a poco, yo creo, ir girándola y ir mirando lo que vas ganando y lo que vas perdiendo. También tener buen cuchillo, ¿verdad? Hombre, yo creo que hoy en día, por suerte, tenemos herramientas, la cocina, la cocina hemos ganado mucho en calidad de herramientas y un buen cuchillo sin duda es fundamental. Es fundamental, claro que sí. Vamos a ir rebanando poco a poco para no desperdiciar mucho. Sí, parece que lo está haciendo una máquina de ahí, de lo parejito que lo vas haciendo, Inti. ¡Qué maravilla! Y parece contradictorio, piña que siempre invita como a frescor, a dulzura, pero tú lo llevas a la parrilla. ¿Todo lo llevas a la parrilla? Hombre, es nuestra identidad. Ah, intento que la mayoría de nuestros platos tengan al menos ese recuerdo familiar que nos da el humo, que nos da la brasa. Pensad que nuestro primer recuerdo de una comida en familia casi siempre nos recuerda a humo, a brasa. Yo creo que es lo que nos define, es nuestra línea de trabajo, una cocina honesta, una cocina donde prima el humo, la brasa y el buen producto. Tenemos aquí el crujiente de gofio, que es como una especie de crujiente de gofio escachada. ¿Cómo hemos llegado aquí a este producto? Pues mira, esto es parte de una receta tradicional, que es la receta del cramble, que se usa para diversos postres, que no es más que harina de almendra, azúcar y mantequilla. En este caso, lo que le hemos añadido gofio, para darle, repito, esa identidad canaria, que es lo que buscamos. Creo que está perfecta así, no hace falta quitarle más. Y luego ahora la vamos a macerar con un poquito de savia de palma y al horno de brasa. Perfecto, y todo esto lo vamos a llevar al horno, ¿verdad? Al horno de brasa. Y luego lo vamos a emplatar. ¿Se vienen con nosotros? Estamos en la cocina, frente a la parrilla se nota el calorcito, se nota el calorez. Que hubiera dicho, ya saben ustedes quién. Aquí tenemos poquito de sirope de palma. Sabia de palma ahí, le vamos a dar un poquito más dulce también, pero un dulce natural. Y esto va a ir directamente, ¿cuánto tiempo debe estar esta en la parrilla? Pues mira, ahora la ponemos siempre cuando empiece el servicio, que empezamos a trabajar y que se vaya cocinando lentamente las brasas, pues una media hora, 45 minutos más o menos. ¿Dirías que esta está más o menos? Eso está listo. Vale, mira. La cogemos por ahí. Ya después podemos pintarla un poquito más si vemos qué hace falta. La cogemos por el moño. Y a la parrilla. A la parrilla, tal cual. ¿Sin nada de abajo? Sin nada de abajo. Esto está calentito, ¿eh? Ahí le vamos a ir dando vueltitas. Vale. Ahí en el portito le vamos dando vueltitas. Ahí la ponemos. Vale. Y en una media hora, 45 minutos, estará lista. Vamos ya, camino del emplatado de este postre exquisito va a ser mi primera piña caliente. Estoy acostumbrado a lo de piñita asada, piñita mamada. Por supuesto que la piña colada, pero piña caliente es mi primera vez. ¿Cómo hacemos el emplatado? Pues mira, ya tenemos todos los ingredientes, aunque veo que no me has terminado de pelar la fresa. Muchachos, pero te dije que... Por lo menos te las lavé, ¿eh? Venga. Vamos. Le quitamos... Mira, pues, le quitamos la... Le quitamos la... Y lo portamos a la mitad. ¿Cuántas fresitas le vamos a poner? Dos por plato. O sea, una a la mitad por cada plato. Una a la mitad. Bueno, pues ya aquí tenemos ya. Ya tenemos listo. Fantástico. Mira, los arándanos tal cual, ¿verdad? Arándanos tal cual. Perfecto. Pues mira, has loncheado muy bien la piña, ¿eh? ¿Vale? Pues mira, vamos a... Al final vamos a ir sacando raciones según... ¿Vale? Vamos necesitando. ¿Se han friado? Sí, ¿verdad? Sí. Vamos a ir sacando. A mí me gusta es contar la finita. ¿Vale? Ajá. Curiosa. Después vamos a poner nuestras dos rodajitas en el plato. ¿Vale? Lo vamos a acompañar del heladito de manga. Ha muy bien helado de manga, no de mango. Luego, un poquito de cramble de gofio. A mí me gusta canalizarlo. Galleta de gofio. Muy bien. Sí, un poquito de galleta de gofio natural. La piña que está perfectamente lavada. Un pato de arándano. Sí, pero el arándano. La fresita. Y una fresita. Perfecto. Pues ya esta es la piña, ¿verdad? ¡Verdad! 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 Cata, pañuelito blanco que vienes en Son de Paz. Mi niño, que estamos en un sitio fino. Esto no es cualquier sitio. Mira qué maravilla tenemos por aquí. ¿Qué tal, Inti? ¿Cómo fue esa cocina? Pues maravilloso. Con tu ayudante estupendo que tenemos hoy. Pues se ha desenvuelto muy bien. Y se ha desenvuelto muy bien. Bueno, Cata, vamos a empezar, yo creo, por recomendación de Inti, ¿verdad? Sí, mira, aquí tienes el tiradito de lo inahumado. Yo le recomendaría que probara un poquito solo. Ah, ¿solo? Sí, solo por el primer bocado. Más de uno se sorprende. Mira, le recuerda a salmón ahumado, pero con un sabor mucho más suave. Muy rico, ¿eh? Y este, si encima la acompaña... Y ahora le puedes agregar el resto de los ingredientes. ¿Cuánta cota? Yo pondría una. Una, ¿verdad? Y después puede ir subiendo en función de... La misma, Cata, con una. Espera, espera, venga, aquí. Después puede ir subiendo en función del... Pero es que yo creo que además una le va a... Pepe y tú son muy buena combinación, ¿eh? Me encanta. Bueno, nosotros lo sabemos, lo sabemos. Y este tiradito con este aceite picante es perfecta. Además la combinación. Está muy bien. Está muy bien. ¿Quién me dice de esta combinación para acompañarla de guarnición? Estas papitas arrugas negras. ¡Uy, preciosa! Y el calderito es muy bonito. Mira que solo... Ahora mira lo que quería mostrarles. Mira. Que esta es la parte que me gusta a mí de la aluina. Que todo está aquí. Esa grasita. Lo voy a meter en la mitad. Quiero que pruebes solo una mitad sin la grasa. Voy a probar primero sin esa grasa. Sin la grasa, correcto. Voy a hacer alguna espina, lo siento. No. ¿No tiene espina? ¡Qué maravilla! ¡Guau! Es otra cosa. Gelatina. Oye, no hay que extrañar que venga la gente a por esta aluina aquí a la brasa. Pues nos queda buscar el postre. Maestro Indy, nosotros terminamos aquí y vamos a por la piña. ¡Llegamos a este dulce! ¡Ay, esta piña! Porque tú has probado la piña seguramente que de muchas formas. Pero ¿una piña caliente te la imaginas? Pues no. A la brasa. Aquí la tenemos. A la brasa. Que mezcla. ¿Y esto cómo es? ¿Cucharita y...? Sí, bueno, yo mezclaría un poco de todos los ingredientes. El ladito de manga. El ladito de manga. Mira. Me encanta. ¿La piña del hierro? Perfecto. Es como la brasa le potencia los azúcares, le equilibra el ácido. Y como yo siempre digo, en la brasa lo bueno se mejora y lo malo se hunde. Enhorabuena. Gracias. Me encantaron todos tus platos. Pues... ¡Viva la brasa! Y que viva y que dure mucho tiempo. Pues presentarlos supone que sientan la alegría que sentimos nosotros cada vez que nos dicen que está rico, que está bueno, que hemos logrado finalizar un plato correctamente y que nos lo elogien. Nosotros encantados, encantados de divulgar lo que hacemos, encantados de que nos den la oportunidad de salir a la pantalla y de transmitirle a él que no ha venido al restaurante lo que se va a encontrar cuando llegue. Una vivencia que se ha cocinado a fuego lento para Kiko y para Kata, conociendo la combinación explosiva de sabores creada por Inti y por Pepe Oil. Sin duda, un programa repleto de grandes y eficaces aprendizajes. Pues Kata, la verdad que no solamente hemos comido bien, sino que sensaciones más bonitas te llevas cuando ves esa palabra tan de moda, ¿verdad? Sinergias entre la restauración y la tierra. Sí, y además los dos unos grandes personajes, ¿eh? Ya te digo yo que sí, ¿eh? Pero lo más importante son los trucos que aprendemos cada día, las buenas recetas que compartimos y como siempre el que tiene un sueño y lo trabaja, lo consigue. Oye, ¿y yo te dije a ti cómo quitar el picor de la boca? No, ¿cómo no? Pues con un tomate o con un limón. En Como en Casa siempre aprendemos cositas, ¿eh? Y sabes otro truco rico también, porque claro, estamos acostumbrados a ponerle limón al pescado. ¿Sabes que la lima también es un buen complemento? Magnífico, que te lo digan los mexicanos. Ay, ¿cuánto sabemos aquí en Como en Casa? ¿Y en el próximo programa? ¿A dónde iremos? Está bonito el Kiko, es lunes. Si es todo, si yo para mi tarde no vengo. Mi niña, mi niña perdona, perdóname. Para llevarla a la brasa. Si te das cuenta, Pepe, mira, me ha llamado Pepe. Hostia. ¿Tienes un moco? No. Uno para ti y otro para mí. Guau, qué guay. Este es un plátano más grande de los de Canarias, ¿no? Este es la gran enana. Se han quedado muertas, ¿eh?